Y ustedes no se vayan, que todavía falta el postre. Lo que más querían ver, el pitazo final. ¡Aquí va! Güey, que juegas Odio México. Sí, no más. O sea, yo pensé que para paradones los deshague, pero Ochoa se lo llevó de calle. Es más, es más, deja poner la repetición. No, mejor no, me da miedo. ¿Miedo? ¿Por qué miedo? ¿Miedo a qué o qué? ¿Qué tal que en la repetición sí perdemos? Güey, estás más burro que Zague, me cae. Eso no se puede. Pero a ver, mejor ponle otra cosa. Fúmate esto. ¡Gol! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!